La Comparza de la Unión Bueno, este tema se llama Comparsa de la Unión es la comparsa más vieja que es la quebrada de Humahuaca y gracias a este tema que yo llevé después de muchos años de ir a bailar esa comparsa porque siempre bailan folclore como lo mencioné nosotros somos los institutos nacionales de danza donde está bailar folclore obviamente y vamos a ir a bailar ahí que se llama Comparsa de la Unión el resumen hizo que tengamos un dado afecto enseguida cuando vieron que esa cueca era dedicada a ellos así que decidimos hacer yo fui a hacer los videoclips para este este disco que terminó siendo más que los videoclips terminamos haciendo con con Glaciel Alcorso para que le piden un aplauso que es una gran documentalisa y había una nube que hizo a ver la nube y se daba a la fiesta que hizo carnaval que no teníamos una receta y entonces hicimos una película junto con la leyenda que habla de todo el recorrido de la Comparsa así que es un testimonio muy interesante y por supuesto que todo lo lo que recaudemos es para la Comparsa que se autofinancia y además no recibe subsidios por una una decisión digamos política interna de ellos para que no de alguna manera cuidar también algunas cuestiones que tienen que ver con a veces subsidios y terminamos haciendo pura cumbia o pura otra cosa que no tiene que ver con el carnaval entonces la decisión de ellos fue esa y con este patrimonio cultural porque así lo consideramos lo que sentamos allá en Fujuy este bueno va a servir también para eso y además para la difusión en escuelas y todo de como es el carnaval todo el recorrido de un carnaval norteño y febraleño que tiene sus particularidades así que vamos a hacer este tema que justamente se llama Comparsa lo uno limón la La madre se hace un malo cerca de la última estación Ritmos de andrés de igreja y de ganar el corazón En lo que se baila, que rica, que son tu espalda y compás el amor Quebradillo desde el sueño mata la pena del amor De los rosas en la sueño, en la cueca de los corazones Un fuma y compás el amor La madre se hace un malo cerca de los cielos En el sueño y compás el amor La madre se hace un malo cerca de la última estación La madre se hace un malo cerca de la última estación La madre se hace un malo cerca de la última estación Ritmos de andrés de igreja y de ganar el corazón Ritmos de andrés de igreja y de ganar el corazón A esos ojos que yo conozco, pero a mí me pone temor En lo que se baila, que rica, que son tu espalda y compás el corazón El diablo duende, chicha, mencienda, si la boca va a dar la voz La madre se hace un malo cerca de la última estación A esos ojos que yo conozco, pero a mí me pone temor La madre se hace un malo cerca de la última estación La madre se hace un malo cerca de la última estación Gracias.